La resistencia a las normas y valores institucionales, la dimensión interartística de sus búsquedas, no obediente al principio de especialización, la resistencia a los dictados del mercado cultural y la práctica de la biodiversidad lingüística y estética son, a mi modo de ver, algunas de las razones por las que necesitamos hoy recordar y reivindicar a Rompente. 40 años después de Rompente te das cuenta que hay elementos de análisis de la realidad que mal resueltos en aquel momento siguen pringando, digamos, el presente, te das cuenta que siempre hay contradicciones que resolver y te das cuenta que cambiar las cosas es complejo, pero que como poeta lo intentas con la materia prima que tú llevas dentro, que son tus palabras. Se habla desde hace mucho tiempo de la muerte de la novela y sin embargo ha habido un resurgir en el cómic de la novela gráfica. Yo conozco actualmente muchos escritores y muchos poetas que gracias a esta nueva forma de narración de la novela gráfica se interesan en esta nueva vía literaria y poética que ofrece el cómic. A veces es muy difícil decidirse con qué proyecto meterte, ¿no? ¿A qué vas a dedicar tus próximos años de vida? Entonces para mí es como siempre una decisión difícil, ¿no? Tengo un cajón en el que voy metiendo todas las ideas, según las voy apuntando y demás y en mi caso yo creo que es el tema de la memoria y el tema de la búsqueda de la identidad, que en el fondo yo creo que es el mismo tema que tiene todo, todo el mundo, ¿no? La literatura, la poesía y demás, ¿no? O el arte en general, ¿no? Es entender el mundo para intentar comprenderte mejor a ti mismo. No podemos decir que España sea feminista, pero sí deseamos que lo sea. El ecofeminismo no es simplemente un feminismo ambiental, o sea, no se trata de decir vamos a cuidar nuestros recursos, sino que se trata de una mirada filosófica diferente sobre nosotros y nosotras como seres humanos, quiénes somos y quiénes son los demás seres vivos, dónde estamos, nuestra interdependencia y nuestra ecodependencia. Yo lo que aprendí escribiendo Monstruas y Centauras, en plan muy budista, es que todo está conectado y que cuando estamos hablando de feminismo y que cuando estamos hablando de igualdad, estamos hablando también de otras brechas de desigualdad, estamos hablando de una brecha que tiene que ver con el género, pero estamos hablando al mismo tiempo de una brecha que tiene que ver con la raza y estamos hablando de una brecha que tiene que ver con la clase social y estamos hablando de una brecha que tiene que ver con esa magnífica posesión que es disponer de la salud o no disponer de ella y estamos hablando de la brecha norte-sur. Brosa, no solo está en la feria de Frankfurt, sino que está en la ciudad de Frankfurt. Ahora, antes de venir, he pasado por el Commerce Bank, en el centro de Frankfurt, donde hay una intervención, una escultura de Brosa, que le pidió, ni más ni menos que Norman Foster, el gran arquitecto, que es el arquitecto de los grandes, es un ejemplo de cómo la poesía, el poeta, llega a los lugares más insospechados, consigue, sin embargo, llegar a todos los lugares. Él, especialmente, lo que quería, y eso lo había dicho respecto a los libros de artista, era que todo el mundo pudiera acceder a su obra. Evidentemente, estos libros no son asequibles para todo el mundo, pero el trabajo realizado detrás, que es todo el escaneado, etc., pronto estará visible en el repositorio del MacBook. La gran herencia de Brosa no es solo lo que él hizo, sino cómo lo hizo, la libertad creativa y la idea de que no tienes que esperar la aceptación de los otros o de hacer algo que se parezca a lo que ya hay, sino que la poesía lo bueno que tiene es la libertad y la idea de estar al margen, sea del mercado, de los gustos, de lo que sea, y de entender la creación poética aún, digamos, de una manera como mucho más libre. Hoy, cuando iba a hablar de Brosa, me he repasado el libro de una estupenda, digamos, compilación de Gloria Bordón, que me acompaña desde que tengo 16 años y que revisito a menudo, y hay un artículo de Brosa que siempre dice que hay que estar en el presente.